Los Game Awards son una gala de premios que se celebra todos los años, que, como se lo indica, nomina a numerosos juegos o estudios a premios en base a su jugabilidad u otros apartados técnicos, como son Mejor Juego de Acción, Mejor Bonda Sonora, Mejor Narrativa y, obviamente, el premio principal del evento, el Juego del Año. Pero hoy no vamos a hablar específicamente de esto, sino de dos cosas que se anunciaron de forma sorpresiva durante la gala, pues ahí, como ya nos habían anticipado los desarrolladores, se anunció ARK 2, la secuela del famoso juego de dinosaurios ARK Survival y Gold, y algo que ha entusiasmado a muchos, ARK The Animated Series, una serie animada que llegará el 2021 junto al juego. Desde su presentación hemos tenido muchos datos al respecto, y me he tomado la tarea de recopilar todo esto para que podré explicarles a ustedes toda la información reciente sobre el juego y la serie animada. Así que, sin más dilación, soy Hyper y empecemos. En primer lugar, gracias a la cuenta oficial de Twitter de ARK, sabemos que ARK 2 se tratará de un juego multijugador online de supervivencia Sandbox, por lo cual se ve que el juego no será muy distinto de su primera entrega, algo que me alivia, pues había rumores a ver falsos de que decían que el juego iba a ser la entrega de un jugador enfocada a la historia. No es que no me guste la idea, pero es mejor mantener la esencia de ARK. Además, gracias a varias cuentas de los desarrolladores de ARK, sabemos que este juego llegará a PC y Xbox Series X y S de forma exclusiva, siendo uno de los primeros juegos optimizados para estas consolas. Así que sí, no habrá versión de PlayStation por ahora, algo que ha enfurecido a muchas personas que tienen estas consolas. Pero personalmente a mí no me afecta tanto, pues ya había notado que Wildcard, la empresa que hace ARK y Microsoft, últimamente se habían estado asociando bastante, por lo cual desde mi punto de vista tiene bastante sentido. También tenemos la descripción oficial del juego. ARK 2 empuja a los jugadores a un brutal nuevo mundo de supervivencia primitiva, contra la bestia y el hombre, enfrentando las amenazas siempre presentes de dinosaurios inteligentes y hiperrealistas, fauna alienígena agresiva y entornos exóticos de un planeta sobrenatural. Los supervivientes continuaron la dramática historia de ARK sobre la evolución de la humanidad, que abarca a eones en esta experiencia de supervivencia Sandbot de próxima generación. De esto podemos tomar en cuenta que muy probablemente este juego sí se trate de una secuela como tal, pues menciona que podremos continuar la larga historia de ARK que, además, parece que no está transcurriendo en el planeta Tierra, o quizás sí, pues la descripción de planeta sobrenatural o unearthly planet podría referirse a que el planeta ha sufrido tantos cambios que ya es irreconocible. Ahora, pasaremos a analizar el trailer del juego y sacaremos un par de conclusiones para tenernos las ideas más claras. Para empezar, podemos ver cómo la niña se acerca a ver una flor, para que ésta se cierre y se nos revele que realmente se trata de una criatura similar a un reptil, que utiliza su boca para camuflarse. Luego aparece el personaje al cual hablaremos más adelante, pero que es interpretado por nada más y nada menos que Vin Diesel, el cual no solo es un actor que participará en el proyecto, sino que de hecho se trata del presidente convergente creativo de Wildcard. Él llega para llevar a la niña con los demás de su tribu, los cuales parecen estar portando tuendos con aspecto tribal y tatuajes de código azul en algunas partes de su cuerpo. Después, éstos son acorralados por criaturas homonoides, también con armaduras tribales hechas de huesos, piel grisacea, garras, colmillos y pies similares a los de un animal. Las criaturas inician una batalla con la tribu de los humanos, y durante la misma se oyen unas pisadas detrás de unos árboles y se ven a unos arqueóptiles volar, para revelar que éstos estaban siendo acechados por un tiernosaurus, el cual tiene una aspecto ligeramente distinto al visto en la anterior entrega, pues a pesar de que la cabeza es prácticamente la misma, el cuerpo tuvo alteraciones notables, como unas mejores proporciones y filamentos que recorren toda su espada de cola, y hasta en sus brazos. Realmente después de esto no ocurren cosas tan interesantes que valga la pena analizar, pero básicamente éstos siguen peleando con las criaturas homonoides y al final terminan huyendo a una cueva, cuya entrada es destruida por el tiranosaurus que los perseguía. Aquí viene la parte importante, y que hizo darnos cuenta a todos que éstos se trataba de arca durante el evento de los Game Awards, pues en medio de la oscuridad se ve como sus implantes de muñeca se iluminan, y deciden avanzar por la cueva encontrando ruinas de lo que posiblemente antes sea una base humana, pues no solamente hay tecnología avanzada, sino que también hay piedras con pinturas en ellas. En la primera piedra se puede ver un obelisco rodeado por lo que parecen humanos y dinosaurios siendo montados por ellos, y en el centro se puede apreciar al robot holográfico hlna, la cual fue creado por elena, el primero modeus, para guiar a nuestro personaje en el juego anterior. Aquí se nos confirma la vuelta de muchas especies como son el traic, el estego, el para, el quetzalcoatlus, y lo que podría ser algún tipo de saurópodo como el brontosaurus, junto a otras dos criaturas que desconozco. En la segunda piedra podemos ver a mis manos con implantes y sus muñecas, siendo guiados por hlna, en una geo el cual, deduzco, podría tratarse el anillo que se ve en la nave colonial que podemos verle traer de genesis 2. En el fondo también se pueden ver otras pinturas, pero debido a la resolución de la imagen no puedo ver de qué se trata. Luego se revela quién es el personaje interpretado por Vin Diesel, pues se acerca a un panel, el cual lo escanea, y muestra sus datos, mostrando que se trata nada más y nada menos que de Santiago, uno de los personajes más importantes de la historia de Ark, pues el Santiago original fue uno de los responsables de que todo el planeta se vaya a la ruina, pero como casi todos los personajes de Ark, muy probablemente se trate de un clon, sin sus recuerdos, pero sin sus conocimientos, pues él se trata de un miembro de la federación Terra, por lo cual conoce bien la tecnología Tech. Luego este toca la parte superior del panel, mostrando que este es el sistema Genesis. Algo confuso, pues Genesis se trata de una simulación, la simulación vista en la expansión del mismo nombre, la cual fue creada mucho antes de la existencia de las arcas, y fue lo que dio inspiración justamente a la forma y funcionamiento de las mismas. Después de esto, mira su implante y decide parar el sistema, diciendo luces fuera, viejo amigo. Por consecuencia de esto, la cueva queda a oscuras, y él y la leña salen de la cueva por un hueco, mostrándonos un hermoso paisaje, con grandes cascadas y árboles enormes, junto a dinosaurios, algunos de ellos que hacen su aparición de nuevo, como el Pteranodon, que al igual que Reds, tiene un diseño renovado que personalmente logra una gran mejoría con respecto al modelo original. Y al fondo, podemos ver algo similar a un Brachiosaurus, una criatura de la cual no estaba incluida como tal en el anterior juego, por lo cual sería su primera aparición oficial del animal del juego. Finalmente, la cámara se eleva y podemos ver el nuevo logo de Arc 2. Por último, cabe aclarar que todo lo visto en el trailer, está renderizado con el motor gráfico del juego, usando assets que se verán en el mismo, por lo cual podemos esperar modelos y gráficos Next Gen. Ahora llega algo que personalmente llevo esperando durante mucho, pero mucho tiempo. Arc, finalmente, ya no es solo un juego, sino que ahora es extendido a otros medios audiovisuales, como es una serie animada. Esta serie será lanzada en 2022, al igual que Arc 2, y fue anunciada en los Game Awards con un trailer más corto al mostrado posteriormente por los propios de Walkard, por lo cual directamente analizaré el trailer extendido que salió después. La serie será contada desde el punto de vista de Dale Walkard, paleontóloga australiana del siglo XXI, que para los que conozcan la historia de Arc, sabrán de quién hablo, pues es un personaje muy importante dentro del lore, hasta el punto de posiblemente ser considerada la protagonista junto a nuestro personaje. Además de que también podremos ver a otros personajes y diversos momentos históricos, todo esto transcurriendo en The Island, la primera arca en la que estos personajes aparecen. La serie por ahora tiene dos temporadas confirmadas, teniendo la primera alrededor de unos 14 capítulos de una duración aproximada de 30 minutos, y será dirigida por el director J. Olivia, conocido principalmente por las series Batman The Dark Knight Returns y Justice League The Flashman Paradox. También se presentaron algunos concept parts en los que se muestran a dos personajes humanos y a dos diseños de dinosaurios, siendo de los dos diseños humanos Elena Walker y Beijing Lee. Con los dinosaurios tenemos a un Ankylosaurus que, la verdad, es muy parecido al del juego, y un Dodo que al igual que el Ankylo, es bastante fiel a su contraparte del juego. Como mencioné antes, Walcott mostró un trailer extendido en su canal oficial de YouTube, el cual analizaremos ahora mismo. Al principio podemos escuchar las voces de diferentes personajes de culturas y épocas distintas. El primero probablemente se trata del general romano Gaius Mercellus Nerva. Luego, pasamos a Mei Jin Lee, un Ariel reverde de China del siglo III, que los fans de Dark conocemos bien, pues se trata de uno de los personajes principales de la historia. Después, pasamos a otro personaje que parece ser nuevo, pues no está malista original de The Island. Se trata de Thunder Comes Charging, un guerrero a la cota del siglo XIX. Después se nos muestran varios planos de diferentes estructuras y se escucha la voz de Santiago. Y por último, para terminar la introducción, podemos ver a otro personaje casi igual de importante que Elena, Sir Edmund Rockwell, un científico del siglo XIX que, muy probablemente, se convertía en el villano de la serie, al igual que en el juego. Después de esto, se ve una pared de piedra, en la cual lentamente empiezan a tallarse diferentes figuras de humanos montando dinosaurios. Luego, este se parte en dos, y tenemos a lo que se presentó originalmente en los Game Awards. Podemos ver a Elena montando a un palo sobre Lofus, el cual está huyendo de un raptor que la persigue, que está siendo montado por un hombre con una armadura y lanza de metal. Ambas criaturas combaten, mientras Elena esquiva los ataques del hombre, hasta que este y su parasaurio caen por una cascada. Este se levanta rápidamente, pues aún siguen persiguiéndola, por lo cual busca su arco y logra darle un flechazo en la cabeza al raptor. El hombre se acerca a ella y le rompe el arco con su lanza. Pero por suerte de Elena, en el momento en el que el hombre está acercando para matarla, el parasaurio le da un clotazo lanzándola hacia ella, usando su flecha para clavarse en el cuello. Matándolo. Finalmente, Elena arroja al hombre y se acerca a su parasaurio para careciar, terminando el corto para poder apreciar el logo de la serie y todo el cast que estará participando en ella. Entre todos estos personajes, los que yo personalmente puedo más destacar son Madeleine Maiden, como Elena Walker, Gerard Butler, como el general Gaius Mercellus Nerva, David Tennant, como Sir Edmund Rockwell, Carl Urban, que interpreta a un supuesto Bove, que lo describen como un recién llegado al arc, que muy probablemente sea un personaje que represente al jugador en toda esta historia, principalmente debido a que en el juego, originalmente, el nombre por defecto del personaje era justamente Bove, Mitchell Yeo, como Meijin Lee, conocida como la formidable Reina de las Bestias, y por último, pero no menos importante, Vin Diesel en el papel de Santiago de Acosta. Personalmente, el hecho de que estén haciendo una serie de arc es algo que me pone muy feliz, pues creo que la historia y el lore del juego tiene mucho potencial para cosas de este estilo, y para mí será muy divertido ver los eventos del juego representados acá, y también los pequeños cambios en la historia que seguramente puedan surgir. Por otro lado, Arc 2 es algo que de verdad estoy muy emocionado también, pues de verdad nunca creí que anunciarían esto, a pesar de que ya nos habían dicho que iban a anunciar algo grande, no se me pasó en la cabeza nunca que sería la secuela de ARK que tanto estuvieron anticipando. Pero, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les da más hype? ¿Ark 2 o la serie animada? Recuerden suscribirse al canal para más contenido así, y compartir el video, que me ayuda mucho para crecer en esta plataforma. Nada más que decir, soy Hyper y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.